Ok, vamos a abarcar el tema de los interrogadores lo más rápido y lo más concretamente posible. Cuando alguien te hace una pregunta y tú te sientes incómodo, estás en presencia de un interrogador. Hay gente que pregunta por preguntar. Hay gente que pregunta con intenciones debajo de lo que preguntan. Y eso se suele sentir muy incómodo. Ahora, si tú eres de esa persona que no tiene ningún tipo de intuición, la tiene tan pero tan bloqueada, que no se da cuenta de esto, muy bien, no vas a entender de lo que hablo. Así que bueno, resulta que estaba en estos días mencionando ese drama de control a una persona que actúa de esa forma porque es una actuación. Esa persona está leyendo ese guión de interrogación. Ok, viene y yo al mencionar eso, al describir esto, actúa el patrón de una forma incrementada, nunca antes vista. Y me comienza a hacer un montón de preguntas que ella no necesita saber. Y qué me está ella dando en la conversación, qué está dando de sí, qué está hablando ella de sí misma. Está disfrutando la conversación y resulta que no la están disfrutando. Me están interrogando, me están acosando y no respetan que hay preguntas que me parecen sumamente aburridas y no las respondo. Puede que cuando sienta que no tienen ese apego por saber la respuesta, en ese momento las respondo, muy después de que me la hayan preguntado. No necesitas responder preguntas que se sienten incómodas. Estas preguntas suelen ser no necesarias de responder. Y mira, la conversación es un intercambio de energía, no es un interrogatorio. Ok, porque si no, voy a necesitar un abogado cada vez que me encuentre esta gente que me haga preguntas incómodas. La mejor manera de tratar con interrogadores, describir el patrón, pero básicamente esta gente no es muy cómoda de cualquier cosa, no es cómoda para nada. Así que yo lo que hago es que les digo, hey, me voy, entonces me voy y ya se acabó el problema, el problema solucionado.